Tierra Caliente Tierra Caliente Tierra Caliente y miraba hacia arriba, juegando de mi pobre casita, pero nunca faltó la sonida. Hoy me aprende a ser un ranchero, mucho menos de todo el gente, yo prescindaba en los contreros, con orgullo unido de enfrente, que empecina en el caladero, cien por ciento de tierra me vende. Mis viejitos a mí me enseñaron, ser humilde y también muy honesto, y por eso moriendo de pago, mucha gente me brinda el escano, no me apela decir mi pasado, al contrario, mi corazón me siento. No distingo de clases sociales, soy un hombre como mi padre, a mí no somos iguales, podemos ser diferentes, yo no tengo dinero en costales, pero tengo el amor de mi gente. No me aprendo a ser un ranchero, mucho menos de todo el gente, yo prescindaba en los contreros, con orgullo unido de enfrente, yo prescindaba en el caladero, cien por ciento de tierra me vende. Yo prescindaba en el caladero, cien por ciento de tierra me vende. ¿En qué voy a ir? Gracias por ver el video.